bueno pues ya es hora chicos de que hicieran un juego inspirado en la película de water wall con npcs poder jugar con los amigos en cooperativo y la verdad que tiene buena pinta se ve bastante bien tío porque es algo distinto lo que tenemos actualmente en el mercado no es un juego que nos puede aportar una nueva experiencia de supervivencia hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal zapingol bueno creo que más de alguna vez me habéis oído decir que lo guapo que sería un juego de supervivencia al más estilo waterworld la película está de kevin costner en la que había que sobrevivir en un océano donde no había tierra y tenían que construir encima del agua no pues chicos ha llegado ese momento para poderlo disfrutar todavía no hay fecha de lanzamiento ahora vamos a analizarlo porque el juego está anunciado en steam se llama sukenland y aquí veis una imagen de las bases que vamos a poder construir en el agua el juego va a ser es ambos mundo abierto pues apocalíptico y single player y también va a tener un modo cooperativo para jugar con nuestros amigos bueno aquí tenemos el juego sukenland bueno le daba al productor de google y me ha puesto aquí tierra hundida pero el juego se llama así sukenland y como podemos ver vamos hay vídeo hay vídeo también hay un par de trailers que los vamos a ver ahora los vamos a analizar pero vamos a ver primero las imágenes que tenemos aquí en en steam vale como podemos ver vamos a tener motor de agua vamos a tener como embarcaciones es muy inspirado en la película de waterworld aquí estáis viendo que también vamos a poder plantar también va a haber npcs chicos va a haber npcs piratas va a ver que el sistema de clanes clanes aliados nos van a venir a atacar las bases como estáis viendo aquí en la imagen está pues está defendiendo de un ataque de piratas vale aquí hay otras bases que hay alrededor con la que estamos viendo cómo se está acercando a una isla para en busca de recursos que sepáis también que va a haber ciudades sumergidas debajo del agua que las vamos a poder explorar buceando aquí vemos un sistema pues eso que está reforzando la base con unos pinchos una empalizada aquí estamos viendo una de las imágenes de una base flotante aquí debajo hay un barco creo aquí está haciendo un raid se ve con una granada en la mano cómo va a atacar otra base mira sistema de arco que lo vamos a ver ahora en vídeo chicos lo vamos a ver ahora en vídeo bueno como podéis ver aquí abajo también tenemos sistema de hambre de sed la barra de salud de la estamina aquí estamos viendo otra imagen de otra base y mira que parece que es esto para curtir pieles vale porque también vamos a poder cazar animales creo que también va a tener mutantes el juego aquí está atacando a un npc como veis hoy en las armas no se ve mal el juego se ve así como muy muy water world chicos muy water todo muy oxidado la verdad es que tiene muy buena pinta ya veréis cuando veis ahora lo que son los vídeos creo que os va a molar aquí pues no sé si le están asaltando o algo en una barca en una barca con un hacha de piedra y aquí le están atacando los nvcs aquí tenemos el sistema de inventario como vamos a ver aquí una pestaña de crafting donde se ve que se puede craftear pues una ballesta un smg un revólver una pistola y es que mira pistola también aquí de chatarra tiene buena pinta el sistema de inventario después tenemos aquí veis building sistema para construir bases una islita que no se muestran por aquí aquí también como está atacando una base creo que esto tiene pinta de ser como una especie de lanzagranadas algo así bueno estos nos ponen una imagen aquí de noche al atardecer y bueno yo creo que lo mejor es ver imágenes en vídeo vale pero bueno que mira estos son los mudantes que nos vamos a encontrar se está atacando con un cóctel molotov y la verdad es que a mí muchas veces lo he dicho en mis directos de un juego inspirado en water cual estaría guapísimo un survival porque eso la esa película pues era pura supervivencia supervivencia en el agua no se derritieron lo que son los los polos y no había tierra no quedó tierra y es en lo que está inspirado este juego pues a ver 23 20 28 fotos en a la ballesta que guapa se ve todo oxidada y a ver más fotos por aquí 17 28 aquí tenemos otra base que está hecha en una isla y bueno como vamos a ver un poco las características que va a tener el juego el juego mira está basada en el idioma español un jugador cooperativo en línea en construcción de bases un castillo flotante una base de barco abandonada un escondite pirata de madera con nuestro sistema de construcción modular puede crear un enclave water world ideal defendiendo defendiéndolo con trampas y estructuras defensivas base defensa defiende tu base contra clanes piratas señores de la guerra y mutantes del water world construye torres altas y muros para mantener alejados a los invasores y usa catapultas trampas y granadas para destruirlos tiene buena pinta en fabricación construye todo lo que necesites desde una herramienta simple hasta la embarcación más compleja y enfréntate al desafiante mundo con tu propio equipo artesanal nuestro extenso sistema de creación se enfoca en la exploración mientras recompensa a los jugadores por tomar riesgos y aventurarse en lugares desconocidos para encontrar nuevos materiales y planos supervivencia lucha por sobrevivir mientras recolectas frutas cazas animales cultivas y destilas agua de mar dice confecciona ropa para mantenerte abrigado y elabora medicinas a base de hierbas para curar heridas sobrevive a la oscuridad de la noche los implacables piratas a los mutantes que te acechan y a las profundidades del océano va a haber un sistema de comercio a ver trading comercia con asentamientos amistosos por suministros armas armaduras y artículos raros conozca la demanda de suministro de cada atolón para maximizar su beneficio planifica tus rutas comerciales y busca tesoros de alto valor no hay monedas sólo artículo por artículo mola dios lucha lucha contra piratas señores de la guerra y mutantes pon a prueba tus habilidades en diversas situaciones en tierra o en el mar usa muchos tipos de armas desde lanzas y arcos hasta pistolas y lanzallamas y opere armas pesadas montadas como cañones y lanzadores de jabalinas para destruir barcos y bases enemigas supongo que se van a poder como poner cañones y como dicen aquí lanzadores de jabalinas en las embarcaciones para atacar otras bases exploración monta tu moto de agua y explora el water wall abandonado y lleno de misteriosas ciudades sumergidas a tolones más explotantes y estructuras abandonadas encuentra nuevas tierras para construir nuevos clanes para luchar tesoros para coleccionar y grandes leyendas para descubrir y finalmente descubre tu destino y el futuro del lugar que una vez fue llamado tierra buceo explora las ciudades abandonadas de la otra gran civilización de la humanidad busque tesoros perdidos y olvidados tecnologías y maravíllese con los misterios que se han descubierto en las profundidades de este planeta construye dispositivos de buceo para mejorar tu viaje submarino y cooperativo coopere con amigos y sobreviva este apocalipsis oceánico de un grupo construyan bases buceo exploren y luchen contra piratas juntos no habla nada de pvp porque siempre me preguntan si va a tener pvp bueno pues aquí el sistema que va a tener va a ser sin el player y modo cooperativo vamos a ver por ejemplo el vídeo de combate que éste lo han publicado hoy mismo bueno pues ya es hora chicos de que hicieran un juego inspirado en la película de water bowl con npcs poder jugar con los amigos en cooperativo y la verdad que tiene buena pinta se ve bastante bien tío porque es algo distinto lo que tenemos actualmente en el mercado no es un juego que nos puede aportar una nueva experiencia de supervivencia mira las armas no se ven bien me gusta que sea en primera persona también mola los mutantes se ven un poco pochos se ven un poco pochos pero bueno oye no sé si recordáis cuando empezó el 7 days today también los npc no se ven mal ahí como estaban disparando la barca vamos a ver otro vídeo más que dura mira dos minutos y pico aquí nos van a enseñar un poco de la exploración subacuática submarina vamos a ver si entra en la base y vemos un poquitín como es una base por dentro tiene equipado un machete creo no en el 1 un cuchillo parece va a molar esto también de tener que hacerte tu equipo de buceo sumergirte a buscar para buscar tesoros y cosas para comerciar no era el tío está chungo de comida y de agua mira cómo le va bajando la comida y el agua la estamina la tiene a la mitad lo que pasa que no veo yo un símbolo aquí de de que es de del oxígeno no vamos a bajar un poquito el volumen no sé si irá con una bombona de oxígeno algo porque no veo por ahí el tema de la respiración a no ser que sea solo un vídeo en modo creativo de desarrollador y nos esté mostrando un poco las profundidades pero vamos a ver si sube a la base y vemos un poquito la base por dentro como es por cierto la fecha por si lo preguntáis está por confirmar yo creo que este juego no creo que se lance antes de este final de este año cuando ponen los juegos por fecha por confirmar normalmente suelen ser para el 2023 mira 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 ahí vemos una la base por dentro vamos a ver si vemos mesas de crafting y todo eso pues lo del 1 no sé si es un cuchillo o una pistola pistola no parece parece como un cuchillo pero es que veo que abajo a la derecha pone 30 de 180 de munición bueno parece que está terminando ya el vídeo por cierto dejarme en los comentarios que os parece este juego si tenéis ganas de un juego con esta temática vamos a ver el tercer vídeo que me parece que esto es ya cómo funciona cómo funciona el tema de la navegación con la moto de agua vale vamos a verlo bueno mira también tenemos también tenemos en tierra bien bien este puede estar guapo este y bueno si os gusta este tipo de vídeos que suba así de juegos de supervivencia y tal pues oye dejar un like en en el en el vídeo y ya os digo comentarme que os parece este juego inspirado en la película de waterwall hostia el tema de la navegación no está mal en la moto aquí nos van a mostrar pues eso va a ver si y sólo es ir en moto de agua o también bajar a alguna isla no sé el tamaño del mapa como será veo aquí como que las bases están todas muy cerca no sé si es porque es un prototipo ahora de lo que va a ser el juego y a lo mejor después en este tipo de anunciado como sandbox mundo abierto no pero bueno el tamaño del mapa se podría hacer un mapa gigantesco no en el océano porque no tienen que cargar tampoco muchos terrenos de mucha superficie de tierra no es casi todo agua y si debajo del agua y después y islas no islas y plataformas mira cómo se ven los rayos chicos bueno aquí ha volcado con la moto de agua mira cómo se ven los rayos cayendo encima del mar bueno por mola mola me gusta la esta temática chicos me gusta la temática es que además la película mí de waterwall la verdad es que me flipó creo que fue una película en la que kevin cosner se arruinó haciendo esa película porque creo que la produjo un 100% él y se encima quiero que se le quemó el escenario cuando estaban grabando y perdió bastante dinero pero a mí la película me gustó una película la típica película ochentera bueno pues parece ser que aquí termina y mola chicos mola a más me gusta pues oye que tenga el juego npcs piratas comercio clanes y siendo en single player y cooperativo vale así que bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabes apóyalo con un buen like y si no estás suscrito suscríbete para estar informado de todas las novedades que vaya subiendo canal muchas gracias un saludo y hasta luego bye bye ah ah ah